Venga, yo sé que tú lo sabes, voy a ponerlo en tres líneas, por haberte llevado tantos años conmigo. Por haberte llevado tantos años conmigo, por haberte cantado todos los días. Qué fácil, ¿no? Está facilita. Entonces, esto de separar... Y eso, a mí es que no... A mí es que no. No me va. Yo tengo que ver la frase como un todo. Como si fuera simple, ¿vale? Y luego me voy metiendo para adentro. Pero yo primero tengo que saber la estructura general de la frase. Entonces, yo veo... Yo veo que tengo un sujeto. Está clarísimo. Yo. Me pone aquí arriba. Sintasma nominal, sujeto. Y todo el resto es el predicado. Todo esto. Lo voy a poner aquí. Sintasma verbal, predicado verbal. El verbo. Yo sé. Y que tú lo sabes, yo lo sé. En una proposición subordinada sustantiva. ¿Qué función hace? Yo sé eso. ¿Qué función es? ¿Qué función? Sí, pero ¿qué función hace? Dentro de la oración. Ah, no, vale. Sufecto. No. No. Yo sé eso. Yo abogo por escribir las oraciones... Ah, vale. Como lo he hecho y listo. Eso. Separadita y pensar lo que es cada cosa. ¿Qué es el nexo? Y tú lo sabes, pues... Tiene su sujeto. Lo sabes. Es un sintasma verbal, predicado verbal. Lo es un pronombre que hace función de complemento directo. Y sabes el verbo. ¿Vale? Ahora. Por haberte llevado tantos años conmigo. Todo, todo, es un sintasma preposicional. Y hace función de la razón por la que lo sabe, complemento circunstancial de causa. Y lo mismo la otra. Estas dos oraciones estarían yuxtapuestas por coma. ¿Vale? Estarían yuxtapuestas separadas por una coma. Empieza por por, que es una preposición. Y dentro tiene por eso. Una preposición subordinada sustantiva introducida por un infinitivo. ¿Vale? ¿Y qué función hace? Pues hace de... De complemento circunstancial de causa junto con el por. ¿Vale? Entonces sí, sustituye al sustantivo que es la razón. A verte. A ver. ¿Cuál es el sujeto? Pues tiene un sujeto omitido que es yo. No, no, no. Yo te he llevado a ti. Ti sería complemento directo. ¿Por qué? Tú eres llevado por mí. Si lo paso a pasiva, el te se sustituye por... ¿Por qué? Este sería el verbo. Lo tiene dentro ahí metido eso. Tantos años. Es un sintasma nominal. Hace función de complemento sustancial de tiempo. Y conmigo. Pronombres. Hace función de sintasma nominal. Complemento sustancial de compañía. Complemento sustancial de ese no. Desde no me lo sabía. De compañía. Claro. Fui con Emilio. Con Emilio de compañía. Y esta es la misma. Yo. Haber llevado a ti. Tú eres llevado por mí. Complemento directo. Haber cantado en núcleo y todos los días. Sintasma nominal. Complemento sustancial de tiempo. ¿Vale? Todo es de caos. ¿Vale?